La preponderancia, la preponderancia gentil, ojalá que lo dije bien. Simplemente esa palabra significa superior o superioridad, son otras palabras, vamos a estar hablando de la superioridad a gentil, son otras palabras lo que el autor nos está diciendo en esta lección número 5 que vamos a hablar nosotros del crecimiento de la iglesia a través de los hermanos gentiles, los gentiles son judíos, sí o no, no los gentiles no son, nosotros somos gentiles, sí, nosotros somos gentiles, sí, porque no somos judíos, a menos de que seamos como los mexicanos en Puebla que dicen que son judíos porque se llaman Rodríguez y se crecen el pelo y todo, pero no, y usted sabía que para ser judío 100% tiene que venir el lineaje de parte de la madre, no del padre, o sea muy interesante esto, pero nosotros vamos a estar hablando acerca de la superioridad, en otras palabras el crecimiento de la iglesia a través de los gentiles, usted se recuerde que cuando Jesús vino a la tierra a organizar a organizar su iglesia lo organizó con 14 gentiles, no, con quien, pero cuantos 11 o 12, 12, se organizó la iglesia con 12 judíos gentiles, amén, o no quiénes eran, 12 que, judíos gentiles, gentiles o judíos, judío, ok, solo quiero asegurarme que están poniendo atención, eran 12, no hermanita no me estoy confundiendo, es mi esposa se organizó la iglesia con estos judíos y la iglesia predominante o primordialmente era judía al principio y hasta cierto punto los hermanos o los apóstoles creían que la iglesia solo iba a ser judía porque ellos estaban acostumbrados a esto, porque Israel había sido escogida como la nación de Dios y ellos pensaban de que porque ellos eran exclusivamente los escogidos iba a seguir siendo los mismos judíos y vemos como Dios empieza a trabajar con nuestros hermanos y usted se recuerda anteriormente, estoy seguro que nuestro hermano Monroy repasó esta lección con ustedes, la lección 4 a donde habla de lo vasto del campo y ahí nos habla acerca del crecimiento de la iglesia judía a través del trabajo de los hermanos Pedro y todos estos hombres, pero ahora llegamos nosotros a un momento a donde la iglesia empieza a crecer a través de los gentiles y es un trabajo muy específico y muy importante y el tema nos dice lo de esto aquí que es la prepordernancia de gentil o la superioridad, el mayor peso podemos decir, si usted ve ahí el escritor dice hemos visto cómo el Señor usó a Pedro para que abriera la puerta a los gentiles, cómo dice, no sólo para la salvación sino también para la entrada a la iglesia que es su cuerpo, no quiere decir que Pedro tenía el derecho como la iglesia católica la enseña hoy de abrir las puertas de la iglesia y cerrar las puertas de la iglesia, simplemente que Pedro era una herramienta que Dios usó para poder predicarles a los gentiles y cómo se llamaba el primer gentil que Pedro fue predical en su casa, Cornelio, qué nombre verdad, Cornelio Bonilla, hermoso nombre verdad. Pedro fue, le predica a Cornelio y ese mensaje tuvo que ser tan ungido de Dios y tan poderoso porque cuando nosotros lo leyemos nosotros no podemos ver ahí claramente el tono de Pedro cuando leemos las palabras de Pedro cuando está hablando con Cornelio pero nos podemos imaginar el tono en el cual él está hablando y en ese momento él habla y se derrama el Espíritu Santo en ese lugar, dice que él dio no solamente les predicó de salvación pero dio la entrada a la iglesia que es su cuerpo, ahora dice también hemos visto que habían creyentes y posiblemente iglesias en otros países diferentes al de Palestina pero la mayoría eran judíos y vamos a ver en la lección 5 porque esta lección no está tan lleno de doctrina pero está lleno de historia, yo le voy a sugerir a usted que cuando usted regrese a casa vaya al libro de los hechos capítulo 11 y lea capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 y usted se va a quedar admirado lo que ha pasado durante ese transcurso de tiempo. Nos está dando una introducción aquí porque cuando Pedro va a predicar había muchas iglesias establecidas ya judías y vamos a ver cómo se establecieron estas iglesias judías, usted se recuerda que una de las iglesias primordiales, la principal era en Jerusalén y ahí estaban los apóstoles. Ahora dice que ahora con la expansión del evangelio a Cesarea y el llamamiento y quise decir esa palabra bien Cesarea porque no quiero decir la otra palabra que dijo el hermano Monroy, no quiero que el público sepa eso pero de Cesarea y el llamamiento de Pablo para fungir como apóstol de los gentiles. Vamos a hablar de la expansión del evangelio en el capítulo, en la lección número 5, vamos a hablar de un hombre que se llama Pablo, ok, como Dios lo llamó él para un trabajo específico y dice veremos la evolución, no estamos enseñando evolución, simplemente está hablando ahí del desarrollo, nosotros vamos a ver el desarrollo de cómo es que los gentiles llegan a ser parte de la promesa de Dios. Recuerde que cuando Pablo escribió el libro de Romanos, lo primero que Pablo dice en Romanos hace mucho de lo que Pablo dice, él dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de qué, de la gloria de Dios, amén. Pero Pablo no solamente le está hablando a los judíos, le está hablando a los gentiles, le está hablando a todos y Pablo ahí dice que nadie va a tener excusa el día que nos enfrentemos delante de Dios y se dice pero cómo es que el azteca o el inca supo de la salvación de Dios a través de Jesús, tal vez nunca escuchó de Jesús pero dice ellos van a ser juzgados porque su conciencia llega a ser ley para ellos, en otras palabras ellos sabían cuando estaban matando o sacrificando a alguien, sabían dentro de ellos lo que estaban haciendo era mal, era su conciencia de ellos, ellos se vuelven ley a sí mismos dice Pablo. Solo que nosotros vamos a hablar aquí son de tres cosas, vamos a hablar de la iglesia judía, vamos a hablar de un llamado específico a un hombre llamado Pablo y vamos a hablar también acerca del desarrollo de la iglesia con los gentiles, están listos, listos todos ok, la iglesia en Antioquía de Siria ok, aquí nos dice que lea Hechos 11, 19 al 24, eso se lo vamos a entregar como una tarea, bueno si usted ya estudió su lección antes de entrar aquí hoy, entonces yo ya tengo en su mente que usted ya leyó Hechos capítulo 11, versículos 19 al 24, esto es para nosotros el comienzo de un capítulo nuevo en la historia de la iglesia, si usted ve del capítulo 11 de regreso para atrás al capítulo 1 usted va a ver el desarrollo de la iglesia, el llamado de la iglesia, el día de Pentecostés, usted va a ver todo eso y va a ver el enfoque que solamente son los judíos pero a partir del capítulo 11 en adelante si nosotros pudiéramos agarrar el libro de los hechos y la pudiéramos dividir en dos el lugar de división sería capítulo 11 porque en capítulo 11 para adelante nosotros vemos como la iglesia empieza a crecer con los gentiles y junto con los judíos y empezamos a ver que la iglesia empieza a crecer más gentil y menos judíos, so pudiéramos dividir nosotros el libro de los hechos sería capítulo 11 por eso es muy importante que usted estudie capítulo 11, dice como resultado de la persecución en Jerusalén y vamos a hablar de esto algunos creyentes judíos habían oído a Finicia la cual era una área de la antigua Canaán ubicada a lo largo de la costa del mar mediteriano al noroeste de Galilea en realidad era parte de la providencia de Siria vamos de regreso dice al resultado de la persecución que persecución si usted se recuerda leemos las primeras partes del libro de los hechos cuál era una de las cosas hermosas que leímos ahí era que la iglesia había paz recuerda que había paz y los hermanos iban en casa en casa tomaban cafecito y comían pan dulce era bonito dice que había paz pero hermano Roberto a partir del 11 ahora nos dice que ya no hay paz ahora hay persecución porque porque la iglesia empieza a darle más duro a las puertas del infierno empieza a predicar más los apóstoles empiezan a predicar más y nosotros nos damos cuenta que se suelta ahora una persecución en contra de la iglesia pero el diablo se equivoca porque al soltarse la persecución el hermano Eber huye de Smirna y se va a la ciudad de Lebanon hermano Monroy se va a Cleveland hermana Jocelyn se va hasta Georgia huyendo de la persecución pero que es lo que van haciendo ellos mientras huyen van evangelizando predicando y organizando iglesias hermoso verdad la hermana Jenny dice no yo me voy de aquí me voy a Florida organiza una iglesia en Florida y eso escuchamos nosotros en la historia que la iglesia es perseguida pero al mismo tiempo sigue creciendo el diablo se equivocó el diablo dijo voy a acabar con estos una iglesia fuerte en Jerusalén dice hoy me voy a acabar con los de Jerusalén aquí y se equivocó porque lo que él hizo causó que la iglesia se multiplicara el escritor nos dice como resultado de la persecución ahora nosotros vemos iglesias judías en diferentes lugares dice aquí otros habían huido tan lejos como hasta el norte de Antioquía que es Turquía hoy y mucho más hasta la isla de Cipro aún otros llegaron hasta Sirene al norte de la costa de África aún no se fueron hasta la costa de África un viaje larguísimo huyendo de la persecución pero mientras iban huyendo ellos iban predicando la palabra de Dios ahora cuál era la costumbre de los judíos si usted se recuerda hace dos domingos atrás en la escuela dominical estábamos estudiando cuando Pablo recibió el llamado de Macedonia cuántos se recuerdan ese llamado de Macedonia y él vio una visión Pablo se iba a Asia y dice Pablo pero el Espíritu Santo nos dijo no vayan allá después lo lleva a Macedonia a un lugar reconocido como la puerta de Europa porque al momento que el evangelio llega a Macedonia de allí se expande todo el lugar por ejemplo hoy si nosotros habláramos de una puerta para el evangelio en toda Europa sería España España es la puerta para toda Europa hoy usted va a España y puede viajar a todos los lugares y lo que vemos ahí es Pablo llegando a ese lugar para predicar y el evangelio expandiéndose todo el lugar subimos la persecución de la iglesia y en este momento llegan ellos hasta África hasta los diferentes lugares que lo primero que hizo Pablo cuando llega a esa área a predicar dice que él se dio cuenta que habían algunos judíos y algunos temerosos de Dios ven la diferencia judíos y temerosos de Dios los temerosos de Dios eran los gentiles y una se llamaba Lidia se acuerdan de Lidia y era temerosa de Dios y no tenían sinagoga porque para tener una sinagoga establecida en una ciudad tenían que ver 10 hombres judíos y no habían hombres judíos y ellos tenían una casa de oración cerca de las aguas ¿por qué? porque era la práctica de ellos bajar a las aguas y hacer el ruido de purificación por eso tenían que tener agua cerca y Pablo llega y lo primero que Pablo hace es se mete ahí a la casa de oración y empieza a hablarles y se convierten ellos en cristianos lo mismo vemos nosotros aquí los hermanos empiezan a esparcerse en todo lugar por la persecución yendo estableciendo iglesias ahora dice algunos judíos cuya residencia perdón antes de eso dice aquí mientras iban huyendo todos estamos ahí no predicaban no predicaban la palabra a nadie sino sólo a los judíos eso es algo muy importante que tenemos que notar porque los hermanos que salieron huyendo no le predicaban al mexicano al guatemalteco al hondureño porque sólo a los judíos ok pero dice otros judíos proselitos eran griegos en otras palabras habían otros que eran judíos que sólo hablaban en griego y otros que también eran gentiles que se habían convertido al judaísmo y ellos fueron los que escucharon el mensaje que se está predicando pero no se le está predicando a los gentiles en este momento ahora algunos judíos cuya residencia oiga esto y ciudadanía estaban en territorio de habla griega y otros quienes habían aceptado previamente la religión judía todos habían aceptado Cristo el día de Pentecostés o después antes de seguir vamos a entender esto dice que algunos habían estado en territorios de habla griega hace un tiempo atrás le preguntaron a un hermano en un seminario cuando empezó dice hermano que es lo que quiere estudiar usted que lenguaje dice bueno dice yo quiero estudiar hebreo y griego y le dice el maestro no griego vas a estudiar pero yo quiero estudiar los judíos no dice te conviene mejor griego dice porque dice porque el nuevo testamento está en el griego y el antiguo testamento también ya está en griego así que te va a ir mejor estudiar los dos y nosotros vemos aquí que hay judíos que hablan en griego y conocían el antiguo testamento en griego y vamos a ver nosotros aquí que dice que todos habían aceptado Cristo el día de Pentecostés ahora nos regresa de regreso a los principios del libro de hechos está Pedro predicando en el día de Pentecostés y todo hombre que llegó que dijeron escuchamos estos hombres glorificando a Dios en nuestro lenguaje o no sabemos si Pedro tal vez estaba hablando en lenguas extrañas pero en sus oídos de ellos era su lenguaje de ellos o tal vez hablaron ellos en el lenguaje de todos pero lo que si sabemos que algo sobrenatural sucedió ese día y los que llegaron a Jerusalén escucharon el mensaje de salvación y lo aceptaron y vemos aquí que estos los que habían ido sido perseguidos iban de regreso a sus hogares y regresaron predicando la palabra quiero que regresemos entienda esto la iglesia está en Jerusalén solo hay una iglesia ahí ok llega la persecución van ellos saliendo de ahí van predicando y estableciendo la obra del Señor en todo lugar ok ahora dice iban llevando el mensaje por territorios nativos y áreas vecinas no eran apóstoles quiero que sepa eso los que hicieron este trabajo porque recuerde cuando la persecución cayó sobre la iglesia en Jerusalén los apóstoles decidieron quedarse en Jerusalén esas eran las oficinas generales podemos decir de la iglesia en ese entonces ellos deciden quedarse en ese lugar son otra palabra los discípulos o los seguidores los que escucharon fueron los que fueron predicando no tenían nombramiento no tenían licencia no tenían nada tenían solamente el testimonio de Cristo y vamos a ver nosotros un poquito después de esto el resultado de esto ahora dice aquí y vamos a leer quiero ver algo aquí ok dice algunos griegos fueron a visitar Antioquía lugar en el cual hasta ese tiempo solo habían creyentes judíos que era la ciudad de Antioquía la ciudad de Antioquía era la ciudad más llena de ídolos era algo terrible lleno de gentiles y era el centro de la adoración de ídolos y era un lugar muy importante porque llegaban muchos gentiles de diferentes lugares eso sería usted usted está viendo aquí algo estratégico por eso cuando la gente dice una vez le dijeron a un pastor hermano le dijo yo me voy de esta iglesia y le dice el pastor pero por qué te vas porque son muy organizados pero cómo dice es que dice aquí está tan organizado dice que sabemos quién va a cantar quién va a dirigir quién va a hacer los testimonios quién va a hacer esto y lo otro y no dejen que el Espíritu Santo se mueva y le dice hermano pues que prefieres dice que todo que todo el mundo testifique vamos a estar aquí dos horas porque es una iglesia de 400 personas dice hermano usted no cree que Dios también se mueve en la organización y dice se quedó callado este hermano y nosotros vemos aquí que el Espíritu Santo es muy estratégico y muy organizador en su manera de organizar la obra ¿por qué? porque la iglesia crece con los judíos en Jerusalén y ahora vamos a ver una etapa donde el Espíritu Santo dice ahora la iglesia va a crecer con los gentiles a partir de Antioquía y el Espíritu Santo escoge Antioquía por una manera estratégica ¿por qué? porque en un lugar central gentil sabía que en un lugar de entrada y salida al aceptar el mensaje entrarían y salieran y van a salir con el mensaje estos gentiles el Espíritu Santo tenía un trabajo muy estratégico en esto y dice aquí algunos griegos fueron a visitar Antioquía lugar en el cual hasta este tiempo sólo habían creyentes judíos sólo habían judíos que habían creído pero miren lo que dice aquí yo reí esta parte aquí no obstante ellos comenzaron a trabajar con sus paisanos griegos el que tradujo esto ha de ser mexicano tal vez fue el mal o no pero fue puertorrique no me recuerdo pero dice aquí comenzaron a trabajar con sus paisanos griegos en otras palabras con aquellos vecinos que eran gentiles pero escuche esto nadie les dijo que hicieran esto los apóstoles no le dieron autoridad a estos hermanos cristianos convertidos judíos que le vayan a predicar a los gentiles nadie les dio autoridad que hicieran eso no tenían autoridad para hacerlo pero a la misma vez sintieron impulsados por el Espíritu Santo predicar a los gentiles de esta salvación porque hasta cierto punto todavía después de lo que Dios había hecho con Cornelio después de todo eso todavía había mucho prejuicio de que este mensaje solo era para los judíos y si los gentiles se iban a unir a la iglesia de Dios tenían que hacer el proceso de circuncidarse y seguir los procesos de la ley de Moisés y esto y esto y esto y el otro ahora dice y gran número creyoso son otras palabras ahora vemos que hay judíos y también hay gentiles que han creído el mensaje de salvación cuando llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia en Jerusalén son otras palabras hermano Roberto llega la noticia que usted anda predicando y que gentiles se convirtieron y llegan al cuartel general dicen oye hermano Roberto anda predicando y se convirtieron en gentiles no esto está tremendo dicen ellos pero quien los envió no pues ellos sintieron de Dios predicar llega a los oídos de ellos dice y después que lo quisieron ellos enviaron a Bernabé ahora no sabemos porque no enviaron a Pedro porque no enviaron a alguien porque enviaron a Bernabé una de las cosas que podemos notar que la palabra o el nombre Bernabé significa animador animador significa uno que anima o consuela y Bernabé era de estas partes de Antioquía so nos podemos imaginar que al momento que Bernabé se da cuenta de que hay hermanos que se han convertido en su área de donde él es él también le dijo a Santiago al supervisor hermano yo quisiera ir a visitar a los hermanos a animarlos so la Biblia dice que enviaron a Bernabé le dijo ok Bernabé tú vas ahora página 56 para que fuera dice hasta Antioquía ahora quiero asegurarme de algo aquí dice que debemos entender que la aceptación de los gentiles de parte de la iglesia judía fue hecha con mucha precaución en este periodo temprano ahora no voy a quiero mencionar algo aquí vaya conmigo vamos al libro de los hechos capítulo 11 vamos rápido hechos capítulo 11 y a partir del versículo 19 quiero que notemos algo aquí antes de decir ok quédese ahí en ese capítulo y vamos a seguir leyendo dice aquí debemos entender que la aceptación de los gentiles de parte de la iglesia judía fue hecha con mucha precaución en ese periodo temprano son otras palabras la iglesia era judía se dan cuenta que gentiles ahora son salvos no eran miembros de la iglesia todavía pero eran salvos eran hijos de hijas del reino de Dios la iglesia los judíos se espantaron un poco y dijeron será que este es el plan de Dios si el judío fuera mexicano y el gentil fuera salvadoreño dijera ay será que los salvadoreños son parte del plan de Dios es una manera más fácil para que lo pueda entender usted sabe que hay conflictos que existen ahí pero cuando estamos en Cristo ya no somos mexicanos ni salvadoreños somos hijos de Dios pero ese es el conflicto y ellos por un momento tienen mucha precaución dice en otras palabras ellos consideraron que era necesario estar en alerta dijeron no pues hay que ir a ver la situación aquí y dice Bernabé pues yo voy yo voy a ver porque dice Bernabé yo tengo sangre mexicana y sangre salvadoreña así que me van a aceptar cuando llegue ahí llega Bernabé y se da cuenta y dice wow esto está hermoso lo voy a agarrar aquí para que lo podamos leer Hechos capítulo 11 porque miren no lo podemos leer no lo podemos entender nosotros sin antes leer exactamente lo que está sucediendo aquí Hechos capítulo 11 versículo 19 dice ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Finicia Cipre y Antioquía no hablando a nadie en la palabra sino sólo a los judíos pero había entre ellos varones de Chipre y de Sirine lo cual es cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús versículo 21 dice y la mano del Señor estaba con ellos son otras palabras Dios confirmó lo que estos hermanos estaban haciendo porque al decir que la mano de Dios estaba con ellos es que Dios estaba ahí con ellos y dice aquí y gran número creyó y se convirtió al Señor no nos dice cuál número versículo 22 hechos 11 22 luego la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén llegó a los oídos y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía ok este mira lo que dice el versículo 23 cuando llegó y vio la gracia de Dios se entristeció se regocijó se puso alegre Bernabé llegó y dijo wow esta cosa está tremenda aquí yo no sé si estaban teniendo un servicio hablando en lenguas yo no sé lo que estaban como dicen muchos estaban remoliliando pero se puso bueno la cosa que Bernabé dijo wow esto está hermoso y qué pasó y exhortó ahora esa palabra exhortó ahí en el griego significa animar él los animó eso iba con su nombre Bernabé porque Bernabé significa animador el animador vino a animar a los hermanos gentiles y qué pasó los exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecen permanecen fieles al Señor no vino a predicarle la salvación no vino a decir bueno ustedes son gentiles y supuestamente les hablaron de salvación y yo les vengo a predicar de la salvación verdadera porque soy judío no él vino a confirmar lo que Dios ya había hecho en la vida de estas personas y simplemente vino a animarlos y le digo hermanos quiero que sigan adelante en esta salvación pero mire lo más hermoso de esto porque lo hizo porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe esa palabra ahí cuando dice y de fe ¿por qué? porque él había creído por fe que esta obra no era solamente para los judíos será para los gentiles pero mire lo que dice aquí está la clave a donde muchos no entienden y una gran multitud fue agregada al Señor pero ¿cómo iban a ser agregados al Señor si ya son parte del cuerpo de Cristo cuando uno es salvo? no sé si me entiende porque la Biblia dice que ya eran salvos y la enseñanza teológica hoy es que la iglesia es universal y invisible así que todos los salvos son parte del cuerpo de Cristo pero ¿por qué aquí nos está diciendo y nos está demostrando algo totalmente diferente que la iglesia el reino de Dios es invisible pero la iglesia de Dios es visible so estos los que eran salvos fueron agregados al Señor en otras palabras fueron agregados a la iglesia a través de un entendimiento de un pacto y mire ahora vamos vaya de regreso a su libro página 56 dice debemos entender que la aceptación de los gentiles de parte de la iglesia judía fue hecha con mucha precaución en este periodo temprano es muy importante reconocer de que hay una película que me encanta que se llama Cool Runnings es de los jamaiqueños que llegan a participar en las olimpiadas del invierno ¿cuándo iba a ver usted un jamaiqueño corriendo en el hielo? eso es imposible nunca lo va a ver y llega un momento a donde la gente se ríe de ellos y uno de los muchachos voltea y le dice a su compañero no te preocupes dice la gente siempre le da miedo a las cosas que son diferentes y es lo que estamos viendo aquí los judíos que eran miembros de la iglesia tenían miedo al darse cuenta que un gentil ahora podía ser parte del pueblo de Dios porque era algo que ellos tenían ya en su corazón solamente una sucultura de ellos que solo eran ellos los escogidos y dice aquí en otras palabras ellos consideraron que era necesario estar en alerta hay que hay que tener cuidado con estos nuevos de todos modos Bernabé se alegró con lo que vio y evidentemente una gran multitud fue agregada al señor él dijo no ellos son salvos vamos a ser los miembros de la iglesia a través de su ministerio durante su estadencia entre ellos ahora dice Bernabé mencionado primeramente en la escritura como uno quien vendió su propiedad y donó el del dinero para la distribución entre los que tuvieron alguna necesidad simplemente nos está diciendo quién es Bernabé su biografía es un hombre de Dios en la lección 3 aprendimos que él fue en ayuda de Saulo cuando los discípulos de Jerusalén estaban atemorizados de él antes de seguir tenemos que entender esa parte usted se recuerda que Pablo que es lo que hacía Pablo persiguía la iglesia y él iba con cartas en puerta en puerta y los sacaba y dice vamos sáquenlos de aquí y los llevaba a Jerusalén y muchos de ellos eran castigados por ser aceptados pero Saulo va en camino a Damasco y que es lo que pasa Dios lo tumba del caballo o la bestia como sea porque uno se enojó y dijo no, no era caballo de la bestia bueno sea lo que sea si se subió subo un asno y lo tiró el asno lo tiró un dinosaurio lo que sea se cayó se cae y dice Jesús le habla directamente dice quien es el que me habla Pablo dice quien eres tú y dice soy Jesús el cual estás persiguiendo wow cambia su queda ciego tres días ciego serían tres días de reflexión en su vida de él después Dios envía a Ananías a orar por él y lo primero que hace Pablo es ir a las sinagogas a decir Jesús es el hijo de Dios no fue tanto predicarles teología porque todavía no había sido enseñado bien en las escrituras pero si pudo decir él hey Jesús es el Mesías porque yo tuve una experiencia y fue tan hermosa la experiencia que se enojaron los de Damasco y que hicieron lo querían matar a él eso que es lo que hicieron los hermanos lo agarran a él lo ponen en una canasta detrás por la pared de la ciudad y lo envían para abajo y Pablo se va por casi tres años al desierto y posiblemente creemos que en el desierto allí Jesús le enseña a él y después de ese tiempo Pablo hace la decisión de después ir a hablar con los apóstoles hay dos cosas muy importantes porque mira lo que dice aquí el escritor aquí dice que los de Jerusalén está hablando de los discípulos los apóstoles dice estaban atemorizados de le tenían miedo dice oh man Pablo va a venir aquí no este nos va a agarrar va a venir a engañarnos va a venir a levantar una división se va a llevar a todo el mundo va a causar un problema y que es lo que pasa Pablo no podía ir solo pero encontró un amigo en Bernabé otra vez el consolador el animador y que le dice Bernabé no te preocupes yo voy a ir a Jerusalén y yo voy a dar una introducción la Biblia dice no lo vamos a leer usted puede leerlo vaya de regreso a su casa es otra otra lección que usted puede leer todo el capítulo 9 que es lo que hace Pablo Bernabé va y habla con los apóstoles pero solo se reunió parece que con Santiago y Pedro y habla con ellos y él les cuenta mira este es Pablo esto y esto pasó con él esto y esto y lo otro y ellos aceptaron ok vamos a hablar con él y hablan con Pablo pero yo quiero que note algo muy importante aquí cuántos han escuchado mucha gente hoy decir ah este es el apóstol fulano de tal en Florida hay uno que se llama el apóstol Guillermo Maldonado una vez fuimos a una iglesia aquí en Esmirna se llama la roca de salvación y nos dijo el pastor mi hermano dice de que apostolado vienen ustedes son muchos hoy que se llaman apóstoles o se dicen ser llamado apóstoles pero el requisito del apostolado era de ser de haber sido un testigo ocular es decir haber visto la resurrección pero Pablo no vio la resurrección entonces porque él usa el título de apóstol entonces Pablo es un falso ¿sí o no? no porque la diferencia de Pablo y los apóstoles de hoy es que Pablo fue confirmado por los mismos apóstoles verdaderos que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús porque después nosotros vemos que Pedro dice en segunda de Pedro hay cosas que Pablo escribe que nosotros no entendemos pero sabemos que Jesús se lo reveló a él eso es una confirmación para nosotros que entonces si Pablo es un apóstol especial llamado para los gentiles ahora va de regreso que dice aquí en la lección 3 aprendimos que fue en ayuda de Saulo cuando los discípulos de Jerusalén estaban atemorizados de él la confianza de los apóstoles en él fue comprobada por el hecho que le enviaron como emisario a Antioquía o misionero luego le encontramos preocupado por Saulo quien había sido enviado a su pueblo natal de Tarso cuando desató la gran persecución que vino como resultado de su conversión fue un alboroto como dicen con él fue salvo está claro que Bernabé sabía que Pablo podía ser de bendición para la obra gentil en Antioquía dice cuando ambos regresaron a Antioquías ahora vemos quien fue enviado a Antioquía primero como se llamaba Bernabé Bernabé fue solo o fue acompañado la primera vez fue solo ok recuerde eso Bernabé fue a Antioquía solo al ver todo lo que está pasando se goza se unan a la iglesia y dice Bernabé ahora que voy a hacer porque aquí tengo una multitud de personas y necesito un buen maestro y que dice Bernabé bueno porque no llamo a Pablo se fue a llamar a Pablo Pablo vente necesito que vengas a enseñar y que es lo que pasó Pablo estaba en Tarso sabe cuántas millas viajó Pablo para ir a Antioquía 100 millas y esas no eran 100 millas como las tenemos hoy si aquel día estaba yo en Nashville puse mi teléfono si caminara yo de Nashville a Smyrna fueran 7 horas imagínese Pablo dijo bueno yo voy a aceptar y voy con el simple hecho de enseñar la palabra de Dios Pablo es llamado por Bernabé para ir allá y que es lo que pasa en Antioquía por primera vez hermano escuchamos el apodo cristiano por primera vez escuchamos que aquellos que se conocían como los seguidores de Jesús o del camino ahora son llamados cristianos ahora en el 2012 todo el mundo quiere ser cristiano si yo con me casé yo trabajaba de guardia el trabajo que más odiaba en toda mi vida y yo estaba chequeando si chequeando y una persona enojando dame mi bolsa y se fue y viene otra y me dice ay esta gente dice mala esta gente gracias a Dios que soy cristiana pásame mi cigarro agarra su cigarro y se va todo el mundo quiere ser cristiano si pero en ese entonces en primera vez en Antioquía les llaman cristianos no eran los judíos que les llamaron cristianos porque Cristo en griego significa mesías soy llamarle cristianos y me dicen no entonces son el pueblo de Cristo el pueblo del mesías y no Cristo no es el mesías decían los judíos entonces quien eran los que nos llamaron los cristianos eran los gentiles y era un apodo como una mala palabra para estos hermanos ah esos son esos son los cristianos los siguieron desde Cristo pero se les quedó el pueblo de Cristo el pueblo del mesías ahora vemos nosotros aquí que regresa Bernabé va a Antioquía y Bernabé si tuvieran teléfono imagínense si Pablo viviera hoy él tuviera el iPhone el iPhone 24 el más nuevo que hay o ya el 14 yo digo el 24 él tuviera el mejor de mejor ¿si o no? ¿por qué? porque yo voy a predicar el evangelio tengo que tener estas herramientas y estoy seguro que Bernabé le hubiera llamado Pablo estoy en Antioquía ya añadimos muchos miembros de la iglesia necesito maestro ahí voy hermano te voy a llamar un Uber y se va es lo que hubiera hecho Pablo son Pablo viaja a 100 millas llega a Antioquía ahora dice ahora vamos a enseñar a estos hermanos eso lo va a encontrar en capítulo 12 del libro de los hechos ahora dice otro tiempo de persecución contra la iglesia ahora antes de seguir a esta parte recuerde que se desató un hambre en todo Jerusalén en esa área en inglés es un famine había un hambre en ese lugar y los hermanos cristianos sufrieron también en ese hambre y nosotros vamos a ver cómo Dios empieza a trabajar en las misiones aquí dice otro tiempo de persecución contra la iglesia dice aquí Josefo el historiador judío si usted tiene la oportunidad de ir a Amazon usted puede comprar ese libro de Josefo es la historia de la iglesia y él habla de lo que está escrito y habla también fuera de lo que se escribió en el Nuevo Testamento cuando termina el canón del Nuevo Testamento Josefo nos da más información de esto dice Josefo el historiador caracteriza el rey Herodes Agripa uno ahora vamos a hablar acerca del rey o en otra palabra el presidente encargado durante el tiempo de la iglesia y le voy a decir algo es muy asqueroso lo que le pasa a este rey cuando muere dice como uno como uno muy celoso de los ritos mosaicos un fanático de las ceremonias en otras palabras este hombre le gustaba la ceremonia le gustaba ver todo esto y sabe que la historia dice que el rey Herodes por un tiempo lo habían lo habían encarcelado por un tiempo después que se muere un emperador romano sale otra vez y lo mandan a Jerusalén a reinar sobre los judíos y él vio que al matar a los cristianos los judíos lo querían más y digo ah pues esto me gusta voy a matar a todos los cristianos y nos dice aquí como uno muy celoso de los ritos mosaicos un fanático de las ceremonias no obstante Jesucristo vino y cumplió todos los ritos y ceremonias de la ley la iglesia recibió la libertad para guardar y obedecer la ley en el corazón ahora voy a parar aquí porque es un poco confuso a veces este libro porque nos tira una parte y nos tira otra parte así tenemos que explicarlo simplemente el escritor nos está diciendo aquí lo que ya sabemos nosotros Jesús vino a cumplir la ley nos vino a dar el propósito verdadero le voy a dar un ejemplo los judíos y los sabáticos hoy siguen sosteniendo y guardando el sábado como el día de descanso ok Jesús vino a cumplir eso Jesús en nuestro descanso de nosotros amén solo los sábados todos los días así que hay que guardar todos los días ahora dicen no en ritos externos elaborados que habían privamente servido como sombras y tipos de las cosas por venir ahora dice puede ser que eso fue lo que hizo que Herodes se enojara contra los discípulos y procediera a echar mano a algunos de la iglesia para maltratarlas maltratarles si entiendo lo que está diciendo el escritor aquí pero tenemos que entender algo a aún más que no está aquí le voy a dar un ejemplo la palabra evangelio ¿qué significa la palabra evangelio? buenas nuevas ¿verdad? en el tiempo de los romanos esa palabra existía ya hay un escrito de el tiempo de Roma a donde habla de César y dice César dice eres el Dios y dice ahí las buenas noticias de César en otra palabra si lo traducimos a nuestro tiempo dijera el evangelio de César ok cuando Pablo escribe el libro de Romano lo primero que Pablo dice en Romano 1 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio ¿de quién? de César o de Jesucristo de Jesucristo son otras palabras era un reto en contra del imperio romano decir el evangelio de Jesucristo porque para ellos sólo había una buena noticia que era César pero Pablo dice no las buenas noticias son el evangelio de Jesucristo son me imagino yo que Herodes también se enojó porque dijo no estos están predicando un evangelio buenas noticias de Jesús no lo único buenas noticias que hay son que yo soy el rey aquí soy Dios y por eso empieza a maltratarlos dice una dice un expositor declaró el inicio él inició su persecución contra algunos miembros de la iglesia los cuales eran menos notorios y de poca popularidad fue como jugar un pequeño juego para luego lanzar su ataque contra los apóstoles empezó a agarrar y matar dice voy a agarrar este hermano este nadie le pone atención es el ujier voy a agarrar el ujier ojalá que no hay ujieres aquí oh ahí están los dos Dios bendiga los ujieres de Esmirna pero voy a agarrar los ujieres no estoy diciendo que su trabajo no es importante pero lo que le estoy diciendo supuestamente en el nivel de jerarquía los agarra y los mata y después dice bueno le gustó la gente esto pero voy a matar a más ahora voy a agarrar al copastor donde está el copastor aleluya no se escapa el copastor dice él fue como jugar un pequeño juego para lanzar su ataque contra los apóstoles dice su resentimiento era contra la iglesia pero no sabe que era en contra de Dios no contra la iglesia y el que se mete a pelear contra Dios nunca va a ganar dice y no por alguna otra razón sino porque ellos pertenecían a la institución que Cristo había establecido si es cierto hasta cierto punto lo que está diciendo el autor pero también tenemos que notar que era un ataque completamente en contra de todo el imperio romano era un ataque en contra de la cultura y la manera de vivir porque usted cree que el mundo odia el cristianismo hoy porque nosotros vamos en contra de donde vienen las aguas del río vamos en contra de ello y es algo que cuando vamos en contra les estorba a ellos ahora dice él mató al apóstol Jacobo no voy a entrar tanto en esta parte de Jacobo porque hay un debate ahí de quién era o quién si fue Jacobo este o el otro el hijo el hermano medio de Jesús pero lo que sí sabemos que mató a un hermano apóstol Jacobo el hermano de Juan dice luego tomó preso a Pedro ahora pobre Pedro cayó en manos de este hombre y estaba haciendo planes para matarlo después de la Pascua es tremendo eso verdad toma preso a Pedro durante el tiempo de la celebración de la Pascua imagínese en un tiempo muy sagrado donde Dios demostró su salvación ahora quieren agarrar aquel que está anunciando la salvación para matarlo tremendo pero miren lo que pasó y con esto vamos a terminar en esta noche en esta parte donde dice la iglesia en oración la iglesia oraba sin cesar en otras palabras esa palabra sin cesar en el original dice significa fervientemente sostaban ellos en un hogar orando fuerte ¿saben por qué estaban orando fuerte? porque sabían que mañana Pedro iba a morir porque nadie se escapaba mire a Pedro ok vamos a leer esto y le voy a explicar dice la iglesia oraba sin cesar por Pedro Dios intervinió con un poderoso milagro durante la noche miren lo que dice aquí Herodes culpó a los carceleros del escape de Pedro y ordenó que los mataron ok voy a parar ahí porque la verdad no nos hace mucha justicia estas palabras aquí de lo que sucedió verdaderamente dice la Biblia que habían cuatro soldados que cuidaban de Pedro y eran cuatro de cuatro de cuatro de cuatro y quiere decir que ellos rotaban cada hora cada dos tres horas se rotaban y había momentos a donde el mismo soldado porque no sé si en esta ocasión fue así pero usted se recuerda cuando Pablo le escribe la carta a la iglesia en Filipenses él está en la cárcel y él está oiga esto Pablo está esposado con otro soldado romano y Pablo escribe les mando un saludo yo Pablo y el soldado romano Eber también les manda salud que quiere decir que el soldado romano se había convertido al evangelio también es tremendo verdad el poder del Espíritu Santo que estaba dentro de Pablo de convencer a estos romanos aún ellos convertirse al evangelio porque dice Pablo yo le mando saludo y el hermano romano también soldado les manda saludo y también dijo y todos aquellos que están dentro de del congreso por decir de César hermanos cristianos les mandan saludos también imagínense tremendo lo que Pablo había hecho y Pedro ahora se encuentra en una cárcel máxima de alta seguridad si ustedes han visto esas películas hay una persona que me recuerdo hermano a un Saucedo que era supervisor de Chile que cuenta su testimonio usted se acuerda hermano era expandieron hermano tenía esa que se movía su cara cada vez que predicaba era tremendo hermano pero él cuenta de su historia que Dios también lo libró así él salió de la cárcel hermano estando en la cárcel dice que se le abrió una puerta salió se le abrió otra y otra y hasta cuando se dio cuenta ya estaba fuera de la cárcel años después dice hermano regresó para agarrar su reporte y vio y dice que no había nada ahí en su reporte Dios hizo un milagro tremendo testimonio que el hermano contaba y Pedro está en este lugar amarrado y están dos guardias ahí y que es lo que pasa dice que Pedro estaba dormido yo no me hubiera dormido en un lugar así amarrado sabiendo que mañana me van a matar ratas alrededor oscuridad porque no había luz horrible yo hubiera estado señor perdóname de todo lo que he hecho en toda mi vida si le debo a esta persona perdóname eso no porque el próximo día me van a matar y Pedro está dormido y dice que un ángel vino le pegó en su costado le pega hey wake up le dice levántate imagínense lo levanta Pedro y boom de repente se cae todo mientras la iglesia está en la casa de la hermana Jocelyn por decir está orando y orando fervientemente señor ayuda Pedro sin saber que el ángel estando en el cielo le dice a Dios hey ve alivar a Pedro ok I got it vámonos y vámonos y va alivar Pedro sale de un lugar sale el otro se abre y él está pensando será un sueño esto yo me imagino que Pedro se agarraba y se peniscaba no es cierto y sigue otro y sigue el ángel y se abre la puerta y dice cuando llegó a lo último se cerró el ángel desapareció y Pedro dijo oh wow si es cierto y se fue corriendo llega en la casa y toca y quien era la serviente se llamaba como se llamaba ella Roda Roda va a la puerta y oye Pedro abre la puerta dice Pedro y sale y dice es Pedro dice estás loca no es Pedro será su ángel porque recuerda que los judíos creían que cada persona tenía un ángel especial su ángel guardián y que su ángel guardián también se podía convertir y parecerse a la persona por eso ellos dijeron no tal vez es el ángel de Pedro y le dice abre la puerta yo imagino que tenía miedo yo hubiera tenido miedo también si pues ya no veo el ángel conmigo me van a meter otra vez a la cárcel y dice que cuando abrieron la puerta que es lo que hizo le salió hizo todos así léanlo dice la vida que le salió todos le dijeron así que se callaran que ahí ajá y que es lo que le dijo mire esto y esto pasó wow y después dice Pedro vayan y díganle a Santiago al supervisor el hermano dice vayan y díganle y después sabe lo que pasa bien chistoso desaparece Pedro ya nunca más escuchamos de él en todo el libro de los hechos y yo hubiera desaparecido también no usted lee el libro de los hechos a partir de eso dice y Pedro se fue y nunca se escuchó de él solo se escucha de Pablo y muchos se preguntan a saber a dónde estaba Pedro no se fue a esconder lejos porque después del próximo día trataron de buscarlo él y que es lo que pasó mataron a los guardias y los dijo que pasó ustedes van a morir y nunca más escuchamos de Pedro tremendo verdad ahora es algo si uno lo ve le da risa y todo pero es algo imagínese usted va a ir estando en esa situación es tremendo si si lo sentía y era humano y era era como nosotros y lo voy a leer aquí dice es evidente que Dios puso fin a la persecución mediante la tragedia muerte de Herodes oiga esto quien murió con miedo de gusanos debido a su auto exaltación orgullo arrogancia altanería dice altanería y no dio la gloria a Dios mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada en la iglesia continuaba predicando la doctrina de los apóstoles y esa era la causa de su incremento crecimiento aquí voy aquí voy para y voy a decir algo la historia no dice se recuerda que había un hambre verdad en inglés un famine llegaron algunos de una ciudad para hablar con Herodes y dice que el rey sale vestido en su vistuario de rey y el historiador José lo describe que se puso algo que era tan brilloso que cuando el sol le pegaba como que brillaba él se sentía Dios cuánto se recono de Walter Mercado entonces piensa de Walter Mercado él está parado ahí y ellos dicen están hablando y dicen wow dicen léalo en la biblia le dicen tú hablas como un Dios y dice que él dijo ay qué bueno y no dijo no no hablen de mí así qué es lo que pasó en ese momento la biblia dice el escritor de hechos que boom Dios lo castiga con una enfermedad de acuerdo a José fue el historiador cinco días duró y se murió dicen que de sus entrañas salieron gusanos y lo comieron vivo se murió se murió feo se recuerda de Hugo Chávez que es lo que digo Hugo Chávez desde desde yo una vez estuve en el 2009 en Venezuela y me recuerdo el domingo se prendió la televisión y dijo el hermano oh dice esa escuela dominical con Hugo Chávez porque cada domingo en la mañana duraba cuatro o cinco horas él hablando en su televisión nacional y en uno de esos dijo él que él condenaba desde sus entrañas al pueblo de Israel oiga lo que dijo y duró un año y le agarró cáncer ¿a dónde? en sus entrañas en otras palabras este hombre pensaba que ah no yo soy Dios yo estoy sin yo puedo controlar todo y qué es lo que pasó Dios libra al apóstol Pedro este hombre muere y la iglesia continuaba predicando la doctrina de los apóstoles en otras palabras no le pertenecía a los apóstoles ellos estaban predicando lo que habían recibido de parte del Señor por eso me gusta el dicho que dice cada vez que la iglesia se reúna se reúne debería predicarse la palabra de Dios no un evangelio social un evangelio verdadero así que vamos a parar aquí este tal vez en seis meses regrese y terminemos parte número dos no no está muy bueno pero lea lea el libro de hechos el capítulo nueve hasta el catorce déjeme ver hasta sí hasta el catorce porque ya el quince ya es otra situación diferente y vamos a hablar nosotros en la otra ocasión ahora vamos a ver el precio que pagó Pablo y Bernabé por predicar el evangelio un precio tremendo muy muy tremendo así que léalo antes no sé si alguien tiene algunas preguntas o un comentario siéntese libre lea el